Cruz Sánchez, De Lara y Jesús Sánchez, Adalid, dos escritores de renombre, se dieron cita en el Centro Museístico Charo Acero en el encuentro literario que se celebró este miércoles 22 de noviembre. Un encuentro moderado por el profesor y escritor Jesús Alonso y que contó con la amenización musical de la joven violonchilista villanovense Sofía Manchado. Ambos escritores hablaron de sus obras, Maldito Amor y Una Luz en la Noche de Roma, respectivamente. Cruz Sánchez afirmó sentirse emocionada con la invitación a este encuentro, una novela señaló dura y muy difícil de escribir porque habla de la psicología de una relación tóxica. Por otro lado, Sánchez, Adalid, habló de su novela que relata la sociedad romana bajo el dominio nazi, una mezcla de amor, heroísmo y generosidad donde hay lugar para la ternura y la belleza. A este encuentro literario asistió el alcalde Miguel Ángel Gallardo, quien puso en valor a ambos escritores al tiempo que destacó la profesionalidad de la joven violonchilista. Un acto señaló previo a este gran premio literario como es Felipe Trigo, que ha evolucionado con el paso del tiempo, convirtiéndose en lo que es hoy uno de los premios más importantes de la literatura, no solo de la región, sino también a nivel nacional. El preámbulo del premio Felipe Trigo con este encuentro literario y que sea además con dos villanovenses, dos villanovenses que no se cruzan sus vidas porque probablemente se han cruzado mucho en esta calle y en estas calles. Los dos de Villanueva la Serena a Jesús no hay que presentarlo y tampoco a Cruz. Pero si algo tienen en común es el compromiso. Yo conocí a Jesús ya hace mucho tiempo, pero a Cruz relativamente pronto. Encontré una mujer comprometida con su tierra desde Madrid. Y eso siempre, siempre es agradecible. Tenemos que tener siempre personas que hablen bien de nosotros, que bastante mal hablan otros. Por lo tanto, es importante que en los medios de comunicación, en este caso en el español, pues tengamos a una persona que siempre tiene bien a la Serena presente, pero a Extremadura, que es como tiene que ser. Encuentro literario que, insisto, es el preámbulo a lo que va a ser el Premio Felipe Trigo. Un premio que todos conocemos, que todos en la medida de las posibilidades hemos intentado mejorar. Todas las cosas al fin y al cabo tienen momentos de cambio. Cuando siempre se busca que un premio como Felipe Trigo, 43 años, más que el Estatuto de Autonomía, que cumple este año 40, perdure en el tiempo, hay que ir cambiando con los tiempos. Y si probablemente todavía hiciéramos el premio que se hacía en la piscina en aquellos primeros tiempos, no seríamos absolutamente nada porque no existiríamos. Y si existiéramos, seríamos irrelevante. Por lo tanto, cada gobierno ha ido intentando hacer los cambios que en cada momento se han entendido que podrían ser buenos. El último, bueno, pues, como sabéis, eliminar la novela corta y poner como segundo premio el finalista. Y eso no porque nosotros lo hayamos visto. Nosotros no tenemos que ver todo, tenemos que ponernos en manos de los profesionales de cada una de las áreas. Yo digo que en Extremadura hace 40 años había que ser todo desde la Junta. Hoy, por suerte, tenemos sectores en todos los ámbitos y eso nos permite ver las cosas desde el prisma del que está todos los días ahí. Y por eso, gracias a la Fundación Lara, que nos ha permitido abrir los ojos también para cambiar. Y por eso, hoy, las novelas del premio Felipe Trigo no se presentan como cada año se hacía el día anterior a Felipe Trigo, sino que lo hacemos cuando hay que hacerlo, que es en las ferias del libro, para que puedan triunfar, como una de ellas ha triunfado en la Feria de Sevilla. Gracias, muchas gracias por vuestro compromiso, por ejercer teserones y, sobre todo, por demostrar que uno puede vivir donde quiera o donde pueda. Pero, sobre todo, uno debe estar cuando se les llama. Y vosotros siempre estáis. Muchas gracias.